Música Hola a todos Hoy vamos a estar jugando Super Mario Party Y pues vamos a empezar Y lo voy a hacer Voy a hacer Como no se quien lo elegí Bueno si voy a elegir alguno Voy a ganar sin brazo Ya van a ver ustedes Configure todo para que el video sea lo mas perfecto Posible son dos villanos Contra dos buenos Como verán Ya tengo la gema completada O sea que ya pasé este modo Pero para que no sea tan aburrido Lo puse en modo difícil A ver si esto está bien Está bien Y vamos pues Ok ya empezamos vamos a ver A ver si me pueden ganar un mini juego Y si no la podemos en modo muy difícil A ver Po, po, ajá Po, po, po A ver A ver Y tom Toma A ver Perfecto Toma Lo hace silencio para que escuchen la música Creo que nadie me va a ganar Creo que nadie me va a ganar Ay no leí tarde Y primera victoria Solo faltan las demás O sea a todas A ver Ay no este mini juego Si definitivamente no me gusta Pero bueno Po A ver Aquí se pone la cosa Más difícil A ver A ver A ver Se pone intensa la cosa Ay no falló Ajá Ahora A ver A ver A ver A ver Ay no falló A ver 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 Este es el mini juego que se me da mal Creo Uno de los que se me da peor A ver Porque se me da peor el de los bloques de Mario Pero bueno A ver Está bien fácil Pero elegí el modo remix Así que en cuanto se ponga rápida Va a ser una completa locura Pero bueno Creo yo que va a ser una completa locura Ahí está Lo que me disconcentra es que como los demás no lo hacen al ritmo Uy dios Aquí se pone la cosa dura Como los demás no se ponen al ritmo Yo me confundo A ver Ahí está Ay dios Ay dios No Ay dios No me estoy confundiendo demasiado Y vuelvo llenando Dale Dale Ahí está Ahí está Ya le agarre el ritmo a este jueguito Ay dios Ay dios Ay dios Uy ya me confundí todo Ay no Ay dios Ay dios No 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 Eso fue demasiado para mi Para mi Para mi cerebrito Dale A ver Ay dios Antes Antes Aquí se viene la cosa Ay papá Ajá Ahí está Yorchi Ahí estoy yo Ay dios Ay dios Listo Ufale 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 Les digo que estuve a punto de perder en ese último Porque ahí no Van a cerrar Obviamente Creo que ya saben quién ganó Más que evidente Ay dios Esa poca luz Para quien será Para quien será Ay miren Que raro Si verdad XB Y vamos a jugar Mejor Otro modo De juego Mejor A ver Vamos a jugar Otro Me están llegando Unos mensajes Dejarlo aquí Ya van a ver El modo Que vamos a jugar Ok Este va a ser El juego Que vamos a jugar Ahorita Pero no se asusten Que El juego Si es Mario Party Y no vamos a jugar El modo Mario Party El modo Mario Party Lo tengo reservado Para el momento Especial Que no va a ser En este video Avisados Tal vez en otro Si Obviamente en otro Pero lo tengo reservado Así que pendientes Y no se pierdan El video Que voy a hacer Si les gusta El modo Mario Party Porque si no Se fregaron Ah bueno No mil años después Tal vez Pero bueno A ver Vamos a jugar No voy a elegir Lo personalizado No 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 Voy a jugar Lo de tuado A ver Estos son Un poco Minijuegos finos La verdad A ver Este es el primer Minijuego Y es el de Los De los que están aquí Que me los juego La verdad Es como un Mario Kart De barriles Mario Kart Versión Donkey Kong Mario Kart Versión jungla Ah bueno Corre para adelante Corre con el viento Digo al blanco Corre con el viento Te dije Miun Miun Quedé primero Ahí está Y liste Segundo Tercero Y Luigi O sea Y Luigi A ver Gané Bueno Llegué primero Así que obviamente Gané Pero Bueno Ahora que cubre la plancha Este es uno de mis Minijuego Favoritos La verdad Así que ya No importa el tutorial Ya sé como jugar Ok Vale Voy a darle Así El honguito Este honguito Solo se lo voy a dar Voy a preparar más de esto Solo a los que se suscriban Y le den like Si no 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 les doy Si no No les doy Carne de honguito Carne de toad ¿Qué? No Eso no Olven lo que acabo de decir Pero Este honguito Solo es para Los que se suscriban Y le den like Mira Ya está Preparo Mira Esa exquisitez Exquisito Y aquí van a durar Mil milenios de años Así que yo me voy a esperar Ah no Ya terminaron Y gané Atajo De fantasmones Ajá Ok Ya empezamos Ya empezamos Ya me voy por abajo Mi Predicción Ajá Lo sabía Mis predicciones Sabían que era por abajo Que era obvio Pues Pero por arriba Mis predicciones Dicen que ajá Porque es por arriba Ven Ven que soy hacker Soy bien hacker Ay no Ya Ya el hackeo Me falló Voy por abajo Voy por abajo Otra vez Ajá No puede ser Dos veces seguidas Para que vean Que soy bien A ver Por abajo Otra vez Ay no Ya Ahora si fallé Ahora por abajo Otra vez Ok Gané Gané Ay Dios Cuanto tiempo Hay que sobrevivir Creo que no va a ser mucho Uy Dios Me queda Puntico A perder Ay Dios No Ya perdí Miren lo que me va a aparecer El frente En algún momento Si fallas Y se traen los bloques Ya perdiste Porque los fantasmones Os van a aparecer El frente tuyo Pero bueno Acá Spring Tricist Ay Dios Es el nombre No me sale A ver Nos toca Spring Tricist Tricist Trico Algo así es La broma Pero igual Ya se te va a ganar Eso le importa A ver Ay Dios Escuchen esto Por Dios Escuchen Ay Dios Se me cayó Escuchen esto No Además esto Ay Dios Para que vean Lo duro Que le estaba dando Y bueno Ah Quedamos minicuegos Creo que así Quedamos minicuegos ¿No? Creo que queda uno más Ah Si Este es el último Placas de salvajes ¿Eh? Que le apuesto Que voy a durar mucho La verdad Así que en algún momento Se los voy a cortar Porque si no Va a ser una eternidad O tal vez si duro poquito Por casualidad Entonces No lo corto A ver Ay Dios Para abajo Para abajo Para abajo Ay no Para arriba Para mi Vete para arriba Vete para arriba Tú vete para arriba Yo no Tú vete para arriba A ver Ah bueno Estoy traicionando A mi compañero Ay Dios Ya se murió Estaría traicionando A mi compañero Igual De todos modos De todos modos Me daba el valor A ver Ay Dios Ok No duré No duré mucho La verdad Mis predicciones No funcionaron A ver Quien queda Primero No se sabe Para nada Acuérdense Acuérdense No se preocupen Que el modo Mario Partido Tengo reservado Y tengo una sorpresa Con ese modo Tal vez Tal vez Tenga una sorpresa Con ese modo Ay mi compañero Mi compañero malevoloso Y gané Y gané Ok Y aquí son los resultados Y eso no importa Así que chau Estoy dando una vuelta A la plaza Y Kamer Me acaba de quitar Esa planta piraña Que nunca he podido quitar Estaba dando una vuelta Aquí por la placita A ver que había Así que Para terminar el video De forma especial Voy a meterme aquí A ver A ver que hay por aquí No hombre Yo pensaba Que podía terminar el video Con un minijuego Y me encuentro esto